La Embajada de Estados Unidos en Colombia, la Fundación Natura, el Ministerio de Ambiente, el Jardín Botánico y la empresa privada lanzaron hoy la Carrera Verde 2015, una iniciativa que busca fusionar el deporte con el reto de proteger el medio ambiente en Colombia. La Carrera Verde es una carrera de atletismo primera en su tipo en Colombia que incluye un recorrido de 10 kilómetros, un festival medioambiental y un proyecto masivo de reforestación. Además de ser el escenario de un evento atlético de gran importancia, la Carrera Verde movilizará no solo a quienes les gusta correr, sino a quienes quieran contribuir a la siembra de árboles a perpetuidad. Esta carrera representa una parte de eso, es nuestra granita de arena como habitantes de Colombia, habitantes de Bogotá. Por cada corredor que se inscriba serán sembrados 6 árboles, la meta inicial es la de sembrar 30 mil especímenes. Para que el día de la carrera se acerquen con los accesorios de telefonía celular que ya no utilizan, sus teléfonos que ya no utilizan, baterías, cargadores, y vamos a disponer unas urnas para recolectarlos y nos vamos a hacer cargo de que a esos elementos se les dé un tratamiento y una disposición adecuada, amigable con el medio ambiente. La carrera que se llevará a cabo el próximo 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar será la primera competencia en el continente que contará con la certificación Green Race, que la avala como un evento de cero emisiones. Las inscripciones ya están abiertas y se podrán realizar a través de tuboleta.com.